Música Bienvenidos amigos de Pluma Digital que se conectan a este espacio de entrevistas a este segmento Elecciones 2021 que hemos habilitado para conocer las propuestas de los candidatos a la Asamblea Nacional por la provincia de la SUAI En este momento nos encontramos con Elizabeth Bermeo que es candidata a la asambleísta por la provincia de la SUAI por la lista 35 Bienvenida Elizabeth, gracias por estar en este espacio Un gusto, estimado Adrián, saludarle y a todos quienes nos miran y nos escuchan a través de Pluma Digital Siempre un privilegio poder tener estos espacios de diálogo y de encuentro con la ciudadanía Bien, comenzamos entonces conociendo el perfil de Elizabeth Bermeo Hoy nos acompaña Cecilia Elizabeth Bermeo Peralta, candidata a asambleísta por la SUAI del movimiento Alianza País Lista 35 Ella es psicóloga educativa Ha desempeñado distintas actividades como relaciones exteriores en el proyecto Juventud, Empleo y Migración En el Ministerio de Educación como directora distrital de Cuenca, Gualaseo y Chordelec Asesora en la Asamblea Nacional Vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores Una vez que hemos visto el perfil de Elizabeth Bermeo, candidata a asambleísta por la provincia de la SUAI, comenzamos con las preguntas Y para comenzar, preguntarle como plan de acción inmediata, ¿qué estrategias de ahorro activaría o apoyaría para acudir a menos instituciones internacionales y surgir ante esta crisis económica en la que está el país? Adrián, dentro de las propuestas que como la 35 tenemos en el marco de los procesos de reactivación económica Nosotros estamos planteando la revisión de varias leyes, como por ejemplo la Ley de Economía Popular y Solidaria Para volver y fortalecer los ojos del sector del campo Es fundamental que nosotros podamos hacer y construir una ley que realmente permita verdaderos incentivos para este sector Para poder generar y dinamizar la economía, sobre todo del área rural Por supuesto también es importante poder ciertos candados a varias de las normativas jurídicas que establecen, por ejemplo, el pago de los impuestos Y que se pueda cumplir, recuperar estos rubros de evasión tributaria que hoy por hoy representan 4 millones y medio más o menos de dólares en lo que es evasión tributaria Este es un tema fundamental para poder reactivar la economía, la obra pública en nuestro país En el tema laboral, por supuesto, es indispensable que podamos revisar las normativas vigentes para garantizar la pertinencia de la accesibilidad de los trabajadores a fuentes de empleo Para ello nosotros estamos proponiendo una reforma a la Ley de la Juventud que nos permita de manera obligatoria y mandatoria por ley Que nuestras empresas públicas y privadas puedan en este caso tener de un 10 a un 15% de incidencia de contratación de jóvenes que están recién graduados O que pueden tener ciertas experticias profesionales cuando han salido ya de sus bachilleratos técnicos y tiene que ser mandatorio Tanto la empresa pública como la empresa privada debe tener un target específico de jóvenes dentro de las filas laborales Y otros temas que son también fundamentales como fortalecer el tema artesanal, la producción nacional a través de normativas que como decía Pongan estos candados para que no existan en este caso todas las importaciones externas para fortalecer todos los servicios O en este caso fundamental todos los productos que se generen en nuestro país Es por eso que es fundamental revisar leyes trascendentales como es la ley del artesano Para priorizar incentivos, servicios, préstamos para la clase artesanal Fortalecer la ley del emprendimiento que hoy por hoy está en vigencia desde hace pocos meses Sin embargo no ha tenido la incidencia que requiere la clase de los emprendedores en nuestro país y en nuestra provincia Hablando un poquito sobre el tema del empleo, ¿qué opina usted sobre las reformas laborales en la ley humanitaria? Se hizo, se postuló algunas reformas tal vez para ayudar a las familias ecuatorianas Pero se ha dicho que más bien las ha perjudicado ¿Qué haría usted frente a esta ley? Yo creo que es importante que nosotros podamos revisar ahora mismo por el tema de la emergencia sanitaria y de la pandemia La ley, una nueva ley que nos permita a nosotros tener acciones normadas mucho más efectivas para los ciudadanos y las ciudadanas Usted ha tocado el tema del empleo donde se abrió el abanico de posibilidades para contratación por horas Que prácticamente quienes hemos venido luchando por el derecho de los trabajadores Sabemos que eso se llama prácticamente no brindar los derechos a la clase trabajadora Estamos tercerizando varias del sector productivo a través de nuevas modalidades de trabajo No se está garantizando los derechos de la ciudadanía Sobre todo la posibilidad de acceder a la salud Y eso hace que efectivamente tengamos que repensar en una nueva normativa emergente Que nos permita llegar con servicios oportunos a la ciudadanía Recordemos, Adrián, que también dentro de la ley de emergencia que tuvimos por la pandemia Tuvimos un tema, por ejemplo, para educación Que se iba a otorgar un bono a las familias que no podían pagar las pensiones de sus hijos en las instituciones privadas Sin embargo, esto que está normado de alguna manera en la ley emergente No se ha podido consolidar porque no existe el procedimiento específico para realizarlo Y porque tampoco se ha generado o se han invertido estos recursos Para que se puedan dar, por ejemplo, varios de los aspectos que están ya en la ley emergente Es por eso que es fundamental de llegar a esas curules Y dependiendo del contexto en el que estemos en esos momentos con la emergencia sanitaria Revisar una ley urgente que realmente brinde servicios adecuados y oportunos para la ciudadanía ¿Qué reformas más o menos se tiene pensado a esta ley? ¿O tal vez la derogarían por completo? Habría que hacer un análisis de la incidencia Porque, Adrián, recordemos que, por ejemplo, con esta misma normativa Se ha condonado la deuda, por ejemplo, el impuesto de la renta El impuesto a la renta a varias empresas grandes en nuestro país Con la finalidad de que estas empresas, como por ejemplo las de telefonía, las de internet Inviertan esos recursos que se están ahorrando por no pagar estos impuestos Y que inviertan en sectores, sobre todo rurales, donde no existe conectividad Hoy por hoy es importante un proceso de fiscalización contundente Que determine la aplicación de todas esas normativas Y dependiendo de cómo se haya avanzado con lo que está en vigencia Proponer una nueva reforma o, en este caso, generar una nueva ley emergente Que permita dar soluciones efectivas a las familias Que en estos días están luchando por llevar el pan a la mesa Están luchando por saber si van a tener los recursos mensuales Para el próximo mes pagar del arriendo, pagar la pensión de los hijos Porque estamos en un momento muy incierto, de mucha incertidumbre Y las familias ecuatorianas demandan de atención urgente No solo de la normativa y de la ley Sino también de acciones desde el Ejecutivo Que garanticen los derechos a la ciudadanía De llegar a la Asamblea, ¿en cuánto tiempo se tendrían estas reformas? Estos temas urgentes que usted menciona Adrián, yo creo que si hubiera responsabilidad de los asambleístas De manera integral, tendríamos que estar tratando ya estos temas Incluso desde ahora Quienes vamos a asumir las funciones con el voto de confianza de la ciudadanía Tendremos que revisar sobre todo los temas de salud y economía Que ahora mismo se han paralizado por más de nueve meses Ya estamos bordeando los diez meses, once meses Que efectivamente hemos tenido una paralización Prácticamente completa en este caso de la ciudadanía De los temas del comercio, del negocio, de nuestras ventas diarias Y es fundamental que con absoluta responsabilidad Al llegar a esa curul, se revisen estas normativas Y de manera inmediata se puedan dar las alternativas Para la ciudadanía, para la población ecuatoriana Además de eso, Adrián, dentro de nuestras propuestas Ya de manera general Como le decía, está una reforma a la ley de la juventud Queremos además trabajar la ley del artesano, de la artesana Que es una ley que está pendiente por muchos años Porque no ha habido la voluntad política La decisión del Ejecutivo de generar esos incentivos Que tanto requiere la clase artesanal Nosotros también queremos proponer una actualización A la ley de turismo Para fortalecer varios de los temas fundamentales En instancias y en espacios Que tiene nuestra provincia de la Azuay Para reactivar también a este sector Es fundamental también trabajar una ley Para el comercio autónomo Que garantice derechos No solamente a corto plazo Sino a largo plazo para nuestros comerciantes Hoy por hoy Los comerciantes a nivel del país Representan el 65% de la población ecuatoriana Económicamente activa Que vive de su venta diaria Y es por eso que tenemos que priorizar Leyes fuertes Leyes fundamentales Como es la ley del comercio autónomo Además de eso También queremos realizar varias reformas Al código orgánico Integral penal Con la finalidad de garantizar Sanciones ejemplificadoras en el país Para actos de corrupción Para recuperar lo robado Y sobre todo también Para temas tan sensibles Como son los femicidios Los sicariatos y los secuestros Que en nuestro país Han incrementado esta ola Y esta vulneración de derechos Bien Tocando un poco el tema de la salud ¿Usted considera que debe existir Un convenio de cooperación Entre la entidad municipal Y el estado central Para que el gobierno municipal local Puede intervenir Y dote de equipos de salud O brinde apoyo al sector agroproductivo Que son competencias Y responsabilidades Que han sido ejecutadas Por el estado ¿Usted cree que debería Un poco descentralizarse Esos temas Hacia los GATS Hacia los GATS Descentralizados? Como desde la asamblea propone Adrián Me decía ¿De qué temas? Disculpe Hubo un poquito de interferencia Y no le escuché ¿A qué sector estaba dirigida la pregunta? El municipio local Puede intervenir Y dote de equipos de salud O brinde apoyo al sector agroproductivo Bueno Efectivamente Adrián Sin necesidad En este caso De una normativa específica Construida desde la legislatura Existen ya herramientas jurídicas Hoy por hoy Como convenios interinstitucionales Que nos permiten a nosotros Contar por ejemplo Con donaciones O inversión por parte del GATS Por ejemplo Para el área de salud No hay restricción Por el momento En el que se pueda hacer Un convenio de cooperación Una articulación Interinstitucional Y se pueda brindar Estos equipamientos Por parte del GATS A las diferentes Instancias de salud En el tema Agropecuario Por supuesto Todas las alianzas Siempre van a ser bienvenidas Y existen ya En nuestro país Legislatura Que permite realizar Estos convenios Para garantizar Por ejemplo Lo que usted bien ha dicho Equipamiento de salud Insumos agroecológicos Etcétera Sin embargo Hay que fortalecer Estas competencias Que están otorgadas Sobre todo A los GATS Parroquiales Y a los GATS Provinciales Son estos GATS Los que tienen Una competencia directa En lo que son sistemas De riego En lo que es El fortalecimiento A la agricultura Y por supuesto En este caso Los ministerios competentes Como el MAGAP Y el Ministerio de Ambiente Que tienen competencias Directas En el sector rural Es fundamental Que estos Que estos procesos De articulación Existan de manera Permanente No solamente Por la voluntad Política De la autoridad De turno Sino que estas Articulaciones Interinstitucionales Sean mandatorias Para poder generar El desarrollo De nuestros pueblos Que no quede A discrecionalidad De que si el alcalde O el presidente Del GATS Parroquial Es de la misma línea Del ministro de Agricultura O del director provincial Ahí si se puede Generar una articulación En el territorio Independientemente Del color Del número Al que puedan Representar Las autoridades Tanto elegidas Por el pueblo Como las que están Designadas Por las distancias Competentes Tienen que servir A la ciudadanía De manera frontal Y equitativa Es por eso Que nosotros Proponemos Las leyes Que permitan Que no existan Que no permitan En este caso Que existan Ciudades O parroquias O cantones O provincias De primera Sino que De manera equitativa Se distribuye La riqueza En nuestro país Y que la autoridad De turno Gobierne En este caso Y realice Sus gestiones De manera justa Y equitativa Para todas las parroquias Del cantón Para todos los cantones De la provincia Porque hoy Porque hoy Hemos visto Como la politiquería Se ha apropiado De varias instancias De los GATS Y de otras instancias Del ejecutivo Y solamente Trabajan Con quienes Les dan El apoyo Político Les dan El voto O le apoyan Al alcalde Al prefecto O a la autoridad De turno Y resulta Que la autoridad Elegida por el pueblo Tiene que gobernar Con todos los sectores Y darles las oportunidades A todos De manera Justa Y objetiva ¿Cómo garantizar Que se dé Esta situación? A través de Normativas Adrián Que sancionen Incluso La falta de incumplimiento Por parte de las autoridades Y ahí también Entra nuestro rol Fiscalizador Como asambleístas Que tenemos La potestad De fiscalizar A las autoridades Del sector público Que no estén Cumpliendo con su deber Y a todos los niveles No solamente Del sector público Sino también A los GATS Que en este caso Por cualquier tema De obras O de malversación De fondos O cualquier denuncia Que presente La ciudadanía Es la obligación De un legislador Siguiendo el procedimiento Establecido De la norma Revisar Fiscalizar Hacer pedidos De información Para contrarrestar La denuncia Con la verdad Y para eso Existen las herramientas Jurídicas Y nosotros Como legisladores Como la 35 Tiene la ciudadanía Nuestro compromiso De fiscalizar De manera oportuna Y de revisar En este caso Cualquier acción O cualquier denuncia Que se presente En frente a cualquier acto De corrupción O de irregularidad ¿Ustedes de llegar A la asamblea Nacional Garantizan Que habrá Una fiscalización Al periodo Actual Que termina De la asamblea Y también Al ejecutivo Debido Debido a que son Que es la lista 35 La que ha estado Gobernando En estos años Bueno Adrián Decirle a la ciudadanía Que nosotros No hemos sido Parte de este gobierno Nosotros Y millones De ecuatorianos Confiamos En llevarle al poder A nuestro presidente Actual de la república Sin embargo La 35 No ha gobernado Con el presidente El presidente Ha gobernado Con casi todos Los movimientos Políticos del país Menos con la 35 Basta echar un vistazo Por cuáles son Las autoridades De nuestra provincia De la SOAI Para que a la ciudadanía No le quede dudas De que la 35 No ha sido parte De este gobierno Nosotros no somos Los candidatos Gobiernistas Nosotros somos Candidatos independientes De un movimiento Progresista De un movimiento De esperanza De un movimiento Que quiere Recuperar la justicia Social La dignidad Que queremos recuperar Los derechos De la salud De la educación Los derechos De las mujeres Queremos recuperar La posibilidad De soñar Que una provincia Que un país Es mejor Con el apoyo Y el trabajo De todos nosotros Como ASUAYOS Y ASUAYOS Porque somos gente honesta Porque somos gente de bien La 35 Viene renovada Adrián Viene con nuevas Figuras políticas Con nuevos cuadros Políticos Que representamos A las mujeres Que representamos A la juventud Del sector rural Que representamos A la clase emprendedora Del comercio autónomo De los profesionales Del sector privado De la pequeña empresa Esa es la 35 En estos momentos Que venimos Con nuevo ímpetu Con nuevo ánimo De plasmar Esos sueños Que tenemos Y buscar la felicidad Que todos nos merecemos Entonces sí Se hará una fiscalización A la actual Gestión de la asamblea Haremos la fiscalización Que sea necesaria No solamente A las denuncias Que se presenten O a los actores De los que recibamos Las denuncias Sino que también Fiscalizaremos De manera frontal Y haremos una lucha Contra la corrupción Que realmente Se sienta En nuestra provincia Se sienta En nuestro país Porque creemos Que es un nuevo momento Del quehacer de la política Y queremos invitarle A la ciudadanía Adriana Que sea parte Del quehacer de la política Nosotros nos encontramos Todos los días Con gente muy desilusionada De la política Yo mismo Soy una de ellas Soy una persona Que me he sentido Decepcionada Del quehacer de la política Sin embargo Cuando hemos querido Ya dar un pie Afuera de la política Estamos nuevamente Recuperando No solamente Nuestro movimiento Que nos han querido Desaparecer Por varias razones Sino también Estamos queriendo Recuperar La posibilidad De trabajar De hombro a hombro Para luchar Por nuestros derechos Y eso es lo que nos motiva Lo que nos mueve Lo que nos impulsa Y estaremos Trabajando Codo a codo Con todos los sectores Independientemente Del color Y del número Para garantizar Acciones Servicios Honestos Oportunos Adecuados Para la ciudadanía Y lucharemos Frontalmente Y fiscalizaremos Frontalmente Frente a cualquier Denuncia O cualquier acto De corrupción Que tengamos Y que conozcamos Como legisladores En el tema De la educación ¿Cómo usted Garantizaría Bueno Desde su ámbito En la asamblea ¿Cómo garantizaría Una educación De calidad Para todas Y todos Sobre todo En esta época De crisis Que estamos pasando Ya que la educación Pública Al verse Cerrada A las escuelas Muchos niños No tienen acceso A internet O a los equipos Que requieren Para entrar A las clases ¿Cómo se aseguraría Entonces La educación De calidad Para estos niños Y jóvenes También Bueno Adrián Para nosotros Un eje fundamental Es el eje social Y desde ahí Nosotros queremos Trabajar en reformas A la LOES Y a la LOEI Que son fundamentales Para modernizar La educación Hoy por hoy Requerimos De acciones Emergentes Que fortalezcan Por ejemplo Los bachilleratos técnicos En los diferentes Cantones de la provincia Y que estos Bachilleratos técnicos Respondan A las necesidades Económicas Y a las necesidades Locales de cada cantón Nosotros queremos Fortalecer Esos bachilleratos técnicos Con la visión De que nuestros jóvenes Que deciden Casarse pronto O que deciden En este caso No acceder A la universidad Porque requieren Ya activar La economía De sus familias Queremos que salgan Fortalecidos Después de consolidar Su tercero De bachillerato Pero además Nosotros queremos A través de la normativa Buscar Inversionistas Ahora sí Sean Nacionales O internacionales Que puedan Investir En la educación Pública De nuestro país Que puedan Investir En lo que es Infraestructura Universitaria Infraestructura Técnica Y tecnológica Para que nuestros Jóvenes del sector Rural Que hoy por hoy Un 96% De chicos Se quedan Sin acceder A la universidad Tengan la posibilidad De ingresar A la universidad Mejorar Sus oportunidades De vida Y formarse En el área Que más les gusta Nosotros queremos Garantizar Una ley Que permita El acceso Libre En este caso A la universidad Para el Escogitamiento De las carreras Que los chicos Desean Siguiendo un procedimiento Por supuesto Pero revisando Cuáles son En este caso Los requisitos Los mecanismos Para que esto se dé Es por eso Que es fundamental Hablar de la modernización En este caso De la educación Para garantizar A través de la propuesta De nuestros candidatos Como candidata A la presidencia Vicepresidente Donde queremos Justamente llegar Con una canasta básica Que no es otra cosa Que llegar con el servicio De internet A su domicilio A las casas De toda la ciudadanía Sobre todo Del sector rural Que hoy por hoy No tiene la conectividad Y el internet Está visto No como un servicio Sino como un negocio Y es por eso Que queremos garantizar Estos servicios Para los chicos Para nuestros guaguas Le decía Que para garantizar El derecho a la educación De nuestros guaguas De nuestros jóvenes Para nosotros Es fundamental Y estamos proponiendo También con nuestra Candidata a la presidencia La canasta virtual Esta canasta virtual No es otra cosa Que llegar con los servicios De internet Con la laptop Con la tablet Que nuestros chicos Necesitan Al sector A la comunidad Rural Donde no existe La conectividad Hoy por hoy Es por eso Que para nosotros Es fundamental No solamente Fortalecer los procesos De aprendizaje De nuestras familias En el sector rural Sino también Fortalecer La posibilidad De mejorar Su negocio De poder A través de la tecnología Del internet Vender sus productos Que ha terminado Por la pandemia Siendo un auge No solamente nacional Sino mundial El uso El uso de las herramientas Tecnológicas Y del servicio Del internet Que ahora mismo Muchas familias Solamente tienen acceso Al internet Porque tienen Las condiciones Económicas De pagarse Este servicio Por eso La canasta virtual Contempla La posibilidad De dotar De internet Y de los equipamientos De computadora Etcétera A nuestros niños Y jóvenes Sobre todo Del sector rural Que hoy por hoy No cuentan Con este servicio ¿De dónde Se obtendrán Los recursos Para llevar A cabo Este proyecto? Debido a que El país También se encuentra En una situación De una crisis Económica Bastante grande Como lo hemos Dicho Adrián Tenemos que Recuperar Los cuatro millones Y medio De dólares De evasión Tributaria Ese es un primer rubro Fundamental Para el país Hay que recuperar Esos recursos De impuestos Un segundo aspecto Es por supuesto Priorizar La pertinencia De varias Instancias Del ejecutivo Que en estos momentos No están dando Los servicios Adecuados En el territorio Hay que hacer Una revisión Y una priorización Del presupuesto General del estado Para garantizar Que los recursos En estos momentos Lleguen a las personas Que más necesitan También dentro De los aspectos Fundamentales Hay que buscar La inversión extranjera A través de las diferentes Mecanismos internacionales Con los que el país Cuenta Para garantizar La inyección De nuevos Empresarios A nuestro país Que nos va a garantizar Una dinamización De la economía Y mejorar Las fuentes De trabajo Además De otras propuestas Fundamentales Como es También la posibilidad De fortalecer La reactivación Económica Desde el campo Desde los sectores Pequeños Desde el 65% De la población Que vive Del emprendimiento De los productos Artesanales De la venta diaria Del turismo Que en estos momentos No están activados En su totalidad Debido a todo Lo que ha atravesado El mundo entero ¿Qué reformas propondría Al código orgánico Del trabajo Para disminuir El desempleo En el país Pero sin caer En la precarización Laboral? Este es un tema fundamental Fíjese que el código orgánico Del trabajo Adián Es también Una deuda pendiente Por varios años Que están En diversos debates En la asamblea Pero que no se ha podido Consolidar Estas reformas Al código de trabajo Tienen que garantizar En primer lugar La estabilidad laboral De nuestros trabajadores Que en estos últimos meses Hemos visto Como pende De un hilo De decisiones políticas En contra Incluso De los derechos De los trabajadores Para nosotros La defensa Y la construcción De un código de trabajo Va a estar enmarcado Sobre todo En garantizar La estabilidad laboral De nuestros trabajadores En por ejemplo Generar las leyes O las reformas A las leyes Que sean necesarias Para no vender Las empresas públicas De nuestro país Para mejorar Para innovar Y para que sean Estos los espacios laborales De la clase trabajadora Del país Para nosotros Estos temas Son fundamentales A más De tener De tener Las jubilaciones Dignas Y el desarrollo Profesional La capacitación Y la profesionalización Que necesita La clase trabajadora Para nosotros Esos son Cuatro ejes Fundamentales De derechos Que estaremos Trabajando Dentro de la construcción De este código laboral O código de trabajo Bien ¿Cuál sería su postura Frente a la presunta Venta de bienes públicos Que se han venido Bueno, conociendo Durante este gobierno Como por ejemplo Las hidroeléctricas ¿Qué propondría usted Desde la asamblea Para evitar este Este tema? Mire Adrián Nosotros hemos hecho En estas últimas semanas En varios de los medios De comunicación Las denuncias públicas Frente a lo que está pasando Ahora mismo En el quehacer nacional Resulta que ahora Hoy por hoy Con el nuevo nombre De monetizar Nuestras empresas públicas Estamos prácticamente Concesionando Nuestras empresas A otros Inversores En este caso Internacionales Que pretexto De que nuestras Empresas públicas No están funcionando Al cien por ciento El gobierno Nacional Con las instancias Que están en este momento En el poder nacional Han establecido Este mecanismo De monetización De las empresas públicas Lo que es un tema Alarmante Y nosotros aquí Queremos que la ciudadanía Azuaya Podamos defender Por ejemplo A la empresa De la sopladora Que está dentro De estas negociaciones Al igual La rutinería De esmeraldas Que son empresas Públicas Que están En un cien por ciento De su productividad Y son Por ejemplo En el caso De la sopladora En Sevilla de Oro Representa el cuarenta por ciento De la energía Del país Y es por eso Que nosotros Estamos en contra De la venta De nuestras empresas De la En este caso De la concesión De nuestras empresas Y aprovechamos A los medios De comunicación Adrián Para hacer Estas denuncias Públicas Porque rechazamos Que con estas falacias Se intenten Meter la mano Nuevamente En los bolsillos De los azuayos De las azuayas Queriendo A propósito De esta monetización De las empresas Como le decía Concesionarlas Y que dejen de ser De nosotros Como ecuatorianos Es por eso Que nosotros Queremos fortalecer La empresa pública A través de varias acciones Desde la legislatura Con varias normativas Que pongan ciertos candados Para que no llegue Cualquier autoridad De turno Y a libre albedrío Quieran vender Lo que nos corresponde Por derecho A todos los ecuatorianos El tema De las empresas públicas Se han visto inmersas En casos de corrupción Que han salido Casi todos los días En los noticieros Y uno de ellos Ha sido El tema De la red De salud pública ¿Qué se hará Desde el ámbito De la asamblea En caso de que usted llegue Para detener Estas redes de corrupción Que han salido Justamente Desde la asamblea En primer lugar Adrián Nosotros tenemos Una posibilidad De oro Este 7 de febrero De elegir A nuestros gobernantes Para la provincia Y para el país Que seamos gente honesta Gente cuya carta De presentación Nuestra Sea nuestro trabajo Nuestro servicio Y yo creo Que ahí La lista 35 Le da a la ciudadanía La opción De estar lideradas Por mujeres Competentes Capaces Que tenemos Además la sensibilidad Para llegar Y llevar adelante Todos estos retos Grandes que tiene el país Respecto a estos Temas de corrupción Adrián Decirle frontalmente Que nosotros Fiscalizaremos A todos los funcionarios Que estén en entredicho En cualquier gestión De lo público Y para nosotros Y para nosotros Ahora mismo Es fundamental El tema de salud Y estaremos Vigilantes De las acciones De los ministros De turno Y de las autoridades En los diferentes niveles Desconcentrados Porque no puede ser Posible Que a pretexto De los padrinazgos De las amistades El sistema De salud Estén Entredicho Y no genere El servicio Que realmente Debe hacerlo Eficientemente Para la ciudadanía Muy bien En este momento Me voy A una pausa Publicitaria Y enseguida Regresamos Con más De esta entrevista Con Elizabeth De esta entrevista Con este segmento de Elecciones 2021 estamos conversando con la candidata por Alianza País a la Asamblea representando a la provincia de la Azuay, Elizabeth Bermeo. Continuando con las preguntas, le quisiera preguntar qué hacer o proponer para tener un mejor control de los centros de rehabilitación del país, ya que ha habido muchos problemas en estos, en especial en el CRS de Turi, el cual es el más problemático del sistema de rehabilitación. ¿Qué hacer para mantener un control sobre estos temas? Y también para que no se llenen estos centros, para evitar que estos centros tengan más gente entrando cada día. Mire Adrián, nosotros aquí estamos proponiendo efectivamente revisar los temas de seguridad y uno de los enfoques primordiales para nosotros es garantizar verdaderos procesos de rehabilitación para nuestros internos de los centros de los CRS. Para eso nosotros queremos trabajar con un enfoque de seguridad diferente que es a través del aporte ciudadano, a través de la solidaridad barrial, donde nosotros queremos barrios organizados, donde queremos nosotros de esta manera reducir los índices de violencia, tanto internos como externos de la familia de los barrios. Para nosotros es fundamental generar sanciones ejemplificadoras y la revisión de penas para casos, por ejemplo, como femicidios y asesinatos agravados. Esto es para nosotros de vital importancia y queremos también reformas para el fortalecimiento de la Policía Nacional, no solo de la Policía, sino de todas las instancias y las entidades de seguridad ciudadana, como por ejemplo en temas respecto del uso de armas no letales, pero que sí sean un verdadero apoyo para la seguridad local. Además de eso, usted hablaba de nuestros internos o de los centros de rehabilitación, donde nosotros queremos garantizar verdaderos procesos de formación desde un enfoque de derechos humanos que permitan generar talentos, potencialidades de nuestros jóvenes, de nuestros chicos, que estén dentro de estos centros de rehabilitación de los adultos, de las mujeres que están también, para fortalecer las capacidades que ellos tengan a través de la generación de una profesionalización, de un oficio, para que cuando salgan de los centros de rehabilitación puedan generar realmente un aporte a la ciudadanía y estar completamente rehabilitados. También queremos un marco legal en el que se dé una formación temprana en temas de seguridad integral en escuelas y colegios. Para nosotros este tema también es fundamental porque queremos garantizar que nuestros niños pequeñitos, nuestros jóvenes, empiecen a trabajar, empiecen a estudiar y empiecen a prepararse y a vivir, en este caso, desde el conocimiento de la seguridad, de cómo cuidar su integridad y cómo fortalecer estos espacios, como le decía, de solidaridad entre todos los ciudadanos y ciudadanos para garantizar de manera efectiva estos temas tan primordiales como son la seguridad en nuestro país, en nuestra provincia. El día de hoy hemos amanecido con varias noticias de que se ha encontrado, por ejemplo, un cadáver dentro de un vehículo, hemos visto cómo, por ejemplo, ha habido el atropellamiento de un niño de tres años justamente porque necesitamos reforzar la normativa jurídica en varios aspectos, como por ejemplo la ley del tránsito, Adrián. Nosotros en la ley del tránsito queremos apostarle sobre todo a la profesionalización de los conductores de nuestra provincia porque creemos que ahí está el eje fundamental para la reducción de la accidentalidad que existe en nuestro país y con eso estamos evitando tener más internos en los centros de rehabilitación porque estaríamos garantizando estos derechos fundamentales. El tema preventivo para nosotros en lo que es el tema de tránsito y en los temas de sanciones de varios delitos es fundamental y por eso nosotros queremos, a través de la reforma que queremos trabajar a la ley de tránsito, establecer que por cada galón de gasolina se asigne un centavo a un fondo para los conductores para garantizar los derechos de la clase del volante, dándoles la posibilidad de acceso a la salud y a la seguridad social y también la posibilidad de tener una jubilación cuando terminen sus años económicos activos dentro de la profesionalización de conductores. Entonces, esto respecto a su pregunta, estimado Adrián. ¿Cómo se haría esto del galón de gasolina? ¿Se cobraría tal vez un poco más o cómo se garantizaría este tema? No, Adrián. Nosotros lo que estamos proponiendo es que como están los cobros del valor del galón de gasolina, pues se asigne por cada galón que se venda un centavo a un fondo general para nuestros conductores. Este fondo va a servir para activar económicamente a la clase del volante para que puedan ellos financiar varios de los derechos de nuestros trabajadores y profesionales en este caso y poder garantizar sobre todo derechos fundamentales de jubilación. Le comento además, Adrián, dentro del sistema educativo nosotros tenemos el servicio de busetas escolares. Aquí también para nosotros es una prioridad poder brindar derechos a los conductores a través de la LOEI o a través de la ley de tránsito que permita garantizar, por ejemplo, que este fondo que estamos proponiendo sirva para solventar, por ejemplo, los dos meses que nuestros conductores se quedan sin la remuneración. Y hoy por hoy, Adrián, con la pandemia que nos ha tocado al mundo entero, nuestros conductores, sobre todo de las busetas escolares, son los que más han estado en la indefensión porque no han tenido la posibilidad, en este caso, de generar y activarse económicamente. Han solicitado tanto a los cohes cantonales como a los cohes nacionales una alternativa de trabajo para nuestras busetas para que puedan, en este caso, poder ahora mismo promocionar un servicio de traslado, de taxi interprovincial, etcétera, pero no han tenido asidero en las autoridades de turno porque no ha habido la voluntad política, Adrián, para tocar este tema con responsabilidad porque estamos hablando solo en Cuenca de alrededor de 2.000 familias que en estos momentos, por no estar en clases presenciales, no están teniendo los ingresos económicos para alimentar a sus hijos. Y este es un tema fundamental. Nosotros no podemos esperar solamente de la voluntad de las autoridades de turno para poder generar estos derechos. Nosotros queremos ser las voces de nuestros conductores, de nuestras busetas independientes, privadas, para poder plasmar derechos ahora mismo que están tan afectados económicamente. ¿Quién manejaría este fondo que se pretende recaudar? En este caso tenemos que ver cuál es la instancia, el ministerio competente, el de transporte tendría que ser para que pueda garantizar, en este caso, la posibilidad de reactivación económica o en su defecto directamente el Tesoro Nacional o el Ministerio de Finanzas, que es quien tiene la rectoría y la competencia del ingreso a los fondos del Estado ecuatoriano. Bien, ahora también un tema que es importante tratar es el tema del cambio climático. ¿Usted qué piensa acerca de esto y qué acciones propondría desde la Asamblea para mitigar los índices de contaminación en el país? Y también qué postura tiene con respecto a la minería metálica cerca de fuentes hídricas o a la explotación petrolera que se da también en algunos parques protegidos. Adrián, para nosotros el tema del medio ambiente siempre va a ser fundamental porque queremos precautelar el ambiente no sólo para nuestra generación, sino para las futuras generaciones de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y desde ahí el derecho a la naturaleza que está consagrado en la Constitución tiene que primar por encima de otros derechos. Sin embargo, Adrián, nosotros no podemos dejar de visualizar que la economía de nuestro país se activa a través de la venta y la exportación del petróleo, a través de la venta de otros productos que salen de la naturaleza. Es así que cuando construimos una casa, cuando utilizamos un teléfono celular, todo está generado a través de la minería. Es por eso que estos son temas que hay que abordarlos con absoluta responsabilidad, abrir debates serios para que conozcamos desde el contenido más científico lo que implica todas estas actividades, como usted lo ha planteado, la actividad minera. Sin embargo, la actividad minera no puede estar por encima del agua, que es un derecho fundamental del aire, que son derechos básicos y vitales para la vida de todos nosotros. Es por eso que nuestra línea siempre va a estar en defensa de la vida, en defensa de nuestras fuentes hídricas, pero también con responsabilidad asumir el tema minero, donde efectivamente es la ciudadanía, las voces de la gente, las que tienen que ser escuchadas, las que tienen que plasmarse frente a la posibilidad de que en un territorio, por ejemplo, se pueda extraer algún recurso natural, siempre con responsabilidad en toda actividad minera, Adrián, siempre va a haber un impacto ambiental. Lo que se debe garantizar es verdaderos procesos de fiscalización a estas concesiones mineras, a estas concesiones que se otorgan a varias empresas, para que efectivamente, en el marco de la corresponsabilidad con la naturaleza, cuidando de nuestros recursos naturales, y ahí los procesos de seguimiento, de fiscalización y de sanción, en el caso de incumplimiento, tienen que ser más rigurosos en nuestro país. Tienen que haber las instancias de los gas parroquiales, cantonales de los ministerios competentes que hagan ese seguimiento permanente a la actividad minera, a la actividad de extracción de nuestros recursos para garantizar la soberanía de nuestro país, en primer lugar, y garantizar en este caso el cuidado del medio ambiente y el menos impacto que se pueda generar. Porque no podemos decirle que no a la minería cuando tenemos vehículos, cuando tenemos celulares, cuando tenemos que construir nuestra casita, cuando tenemos que utilizar, en este caso, el petróleo como una de las fuentes de ingreso fundamentales de la activación de nuestro país. Por eso hay que abordar este tema con responsabilidad, defendiendo, como hemos dicho, en primer lugar, la vida, el agua, que son derechos irrenunciables, universales para toda la ciudad. Al tema de la violencia de género y la violencia intrafamiliar que se ha disparado a raíz de la pandemia. ¿Usted qué propondría en caso de llegar a la Asamblea para disminuir estas cifras, teniendo en cuenta que se eliminó el presupuesto a la erradicación de la violencia de género en este gobierno? Ahí, Adrián, nuestra propuesta es poner estos candados legislativos para que no le metan la mano a la plata y a los recursos de un eje fundamental como es la lucha contra la violencia. Ahí, para nosotros, como mujer, representante de los millones de ecuatorianas, queremos declarar en emergencia el sistema de protección de niñas y de mujeres en nuestro país. Si por una vía, cuando tenemos cualquier desastre natural que interfiere el acceso, se declara en emergencia una vía, queremos declarar en emergencia el sistema de protección de las mujeres. Porque estamos convencidos que luchar contra la seguridad, contra la inseguridad en nuestro país es también luchar contra los femicidios, contra las agresiones y violencias permanentes que están sufriendo, sobre todo nuestras niñas y nuestras mujeres, dentro de sus hogares y muchas veces de las personas más cercanas de su círculo familiar. Es por eso que para nosotros la lucha contra la violencia de género es una lucha de todos y de todas. No es una lucha solo de las mujeres, es una lucha de los varones y mujeres comprometidos por reducir esa inequidad, esas injusticias entre hombres y mujeres y sobre todo para garantizar los derechos para nuestras hijas, para garantizar los derechos para nuestra madre, para nuestras hermanas, para nuestras esposas. Que en estos momentos estamos viendo cómo se atenta contra esos derechos, Adrián, cuando vemos a una mujer muerta de la mano de su compañero, de su conviviente, con ciento y pico de puñaladas. Estamos viendo la violencia hacia las mujeres cuando no estamos con un sistema adecuado de protección, de atención, de contención, cuando dejamos en la indefensión casos de violencia, porque simplemente nuestros fiscales, nuestra administración de justicia trabaja hasta las cinco de la tarde. Es por eso que para nosotros va a ser fundamental ser las voces de las mujeres de nuestra provincia en la Asamblea Nacional. Con este tema también, ¿cómo se trabajaría en conjunto con los azuayos? O sea, ¿cómo se mantendría ese contacto? Porque muchas veces se dice que una vez ganan los curules allá en Quito y ya se desaparecen y les volvemos a ver de aquí en las próximas elecciones cuando piden el voto para la reelección. ¿Cómo se mantendría ese contacto con los azuayos de manera constante? Gracias por esta pregunta, Adrián. Es de las que más me gusta responder, porque nosotros le queremos proponer a la ciudadanía ser asambleístas de territorio. Si llegamos a esa curul, nosotros queremos implementar los días viernes liste en el barrio, liste en la comunidad, liste en la ciudad de Gualaseo, liste en la ciudad de Girón, para garantizar que nosotros como legisladores no solo estemos rindiéndole cuenta a la ciudadanía, sino que generemos una retroalimentación, ese feedback que necesita la Asamblea para construir las leyes de la mano de la ciudadanía. No podemos hablar de una ley de tránsito, Adrián, sin construirla de la mano de los conductores. No podemos hablar de una ley de la juventud sin los aportes que tengan nuestros jóvenes, nuestros muchachos de nuestra provincia. Es por eso que nosotros le proponemos a la ciudadanía que los días viernes vamos a visitar sus territorios. Y por supuesto, cuando no podamos hacerlo, ustedes puedan llegar a la Casa Legislativa de puertas abiertas de manera frontal para encontrarnos los días viernes por cualquier tema en nuestro espacio laboral como es la Casa Legislativa de la provincia. Además de eso, nosotros queremos decirle a la ciudadanía que queremos hablar con la verdad y ofrecerles únicamente lo que vamos a poder cumplir como legisladores. Y además, decirle también a la ciudadanía que nosotros queremos hacer un trabajo de la mano de todos ustedes. Queremos ser las voces de ustedes en esta Asamblea y para ello nuestro compromiso frontal de trabajar directamente en el territorio para poder ser esos representantes que necesita la provincia y tener esos liderazgos que requiere la Asamblea Nacional para mejorar la construcción de leyes de manera que se sientan en los territorios estas normativas que se construyen desde la Asamblea Nacional. Bien, y ya para terminar con la entrevista, ¿por qué los azuallos deberíamos votar por Elizabeth? Adrián, los azuallos y los azuallos deben votar por la 35 este 7 de febrero porque somos la alternativa de la gente, porque representamos a las voces de las mujeres, de los jóvenes, de los comerciantes, representamos a las voces de los deportistas, de los comunicadores, representamos a las voces de los conductores. La 35 viene renovada, viene con más energía que nunca, viene de la mano de la juventud rural, de las mujeres, viene de la mano de los emprendedores y esa es la diferencia entre los políticos que ya han estado en las contiendas electorales anteriores, que ya nos han representado, que ya hemos visto su poca incidencia, su poco liderazgo en la provincia y es el momento de gente nueva, pero no gente improvisada, es el momento de gente que conocemos de la administración pública, que sabemos trabajar en el territorio, que hemos luchado, que hemos pisado el lodo, que sabemos de las necesidades de la gente y es por eso que nosotros queremos decirle a la ciudadanía que este 7 de febrero no solo veamos el número de banderas, el número de brigadistas que llegan a visitarle en su casa, sino que veamos quién está atrás de esa lista, a qué representamos, si representamos a la banca, si representamos al dinero de la corrupción, si representamos a intereses mezquinos y personales, individuales, o realmente representamos a la gente. Nosotros queremos invitarle a la ciudadanía para que este 7 de febrero vote por la juventud, vote por las mujeres, vote por el sector campesino, todito 35, porque somos la opción de la gente. Listo, muchas gracias Elizabeth Bermeo por aceptar esta entrevista, muchas gracias también a todos los que nos acompañaron. Esto es el segmento de elecciones 2021 a través de Pluma Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!